La Procuraduría General de la República ha confirmado que sí se está llevando a cabo una investigación en torno al supuesto lavado de dinero de Anaya. En este contexto, ¿qué podemos esperar en los próximos días en torno a este tema en la que también se está señalando Manuel Barreiro de ser la fachada de negocios ilegales de Anaya? Bueno, me parece que en términos muy puntuales, descriptivos, creo que en los próximos días efectivamente la Procuraduría tendrá que desenlazar esta disyuntiva entre presentar un expediente relativamente bien integrado que dé paso a averiguaciones propiamente con consignaciones en caso de que esto sea lo que derive acusaciones firmes ante el Ministerio Público y dejar la especulación y lo que todo parece indicar que son filtraciones, algunas de fuente desconocida y otras que la propia Procuraduría, como en el caso del video, ha reconocido. Yo creo que ellos tienen que dar ese paso, es decir, presentar propiamente acusaciones y pasar a otra etapa de la averiguación y creo que por el otro lado, obviamente si no dan ese paso, quedará en el aire este conjunto de señalamientos y creo que el efecto político de los mismos particularmente sobre las preferencias electorales y la imagen del candidato Anaya pues se irá viendo en la medida en que vayamos conociendo estudios de opinión pública, cómo se han movido las preferencias electorales y obviamente también serán incluidos por las propias decisiones de Anaya y su equipo No creo, sin embargo, que la simple descripción, digamos, de estas dos posibilidades agote el análisis del escenario en el que nos estamos moviendo creo que finalmente tenemos enfrente un episodio que no debería ocurrir en un Estado de Derecho, en una democracia madura llevamos ya 20 años celebrando elecciones competidas y me parece que estamos experimentando las peores consecuencias de tener una PGR asociada, completamente subordinada al Ejecutivo, que actúa en una dinámica, pues, si no de pleno acatamiento hay una discusión, digamos, entre quienes examinan este asunto, de si la PGR ha actuado por iniciativa propia obviamente la gente de Anaya tiende a decir que lo ha hecho con el visto, bueno, el presidente con la complicidad del candidato del PRI, eso realmente no lo sabemos, pero pareciera que de cualquier forma como lo haya decidido, lo está haciendo en parte también para congraciarse con los enemigos de Anaya y entre los enemigos de Anaya pues están los jefes, ¿verdad? Entonces creo que ahí estamos experimentando esa lamentable situación de una PGR que depende del Ejecutivo del hecho lamentable de que no hayamos completado en este sexenio una reforma en todo el sistema de procuración e impartición de justicia que nos permita tener realmente una fiscalía autónoma y profesional que evite este tipo de conductas. Ahora, doctor Loza Otero, pues en torno a este caso, ya lo mencionaba usted, lo tocaba de soslayo, la acusación en la prensa, lo que se dice en los medios públicos, en los medios de comunicación en México de que Enrique Peña Nieto es el orquestador de este ataque, así lo han mencionado los diputados, también frentistas que la PGR hace el juego sucio, que Anaya se asume en papel de víctima para evadir una presunta responsabilidad. ¿Qué opina usted al respecto y cuál es la postura que debería tener la autoridad electoral en este caso? Bueno, mire, yo insistiría, decir de dónde proviene, digamos, la decisión sobre la forma en que la PGR ha actuado, pues en principio es un poco especulativo, no podemos saberlo con precisión. La responsabilidad política, en primer lugar, pues es del propio procurador, que debemos además de todo recordarle a quienes nos escuchan, pues que es un encargado del despacho, que toma su posición después de una crisis en torno a la reforma de nuestro sistema de justicia, y no sabemos si él está acatando una orden o no, no sabemos hasta dónde haya llegado, digamos, la línea de mando. Eso, jerárquicamente, es personal dependiente del Ejecutivo. Y eso, pues, no tampoco debemos perderlo de vista. Creo, sin embargo, que independientemente de dónde se haya tomado la decisión, es una decisión que, insisto, no debería verse normal en una democracia, en un Estado de Derecho como a los que aspiramos. Creo que si hay una averiguación en contra de alguien asociado a un candidato, un precandidato, pues no solo en la presencia de la República, cualquier puesto de elección popular, esta debe integrarse con sigilo y profesionalismo, y solo una vez que haya una acusación formal, hacerse pública. Creo que todas estas filtraciones lo único que nos dan son elementos de una actuación poco profesional y relativamente partidista o inclinada a perjudicar a un candidato y favorecer a otro o a otros. Y claro que nos pone también en un terreno en el que yo creo que incluso sería preferible no entrar acerca de la probable complicidad o culpa del propio Anaya. Obviamente quienes simpatizan con su candidatura, pues tienden a decirnos que se trata de acusaciones débiles, que el señalado es una persona que le compró el terreno, que ya era una nave industrial, y no propiamente Anaya, que solo quieren manchar su nombre. Y del otro lado, pues obviamente tenemos quienes dicen que sí hay un señalamiento sólido, que hay muy probablemente responsabilidad. Pero creo que eso pues es plenamente especulativo, y lo que tenemos ante nosotros es la evidencia de la actuación poco profesional y facciosa de la PGR, que no tiene que ver con si simpatizamos o no con este candidato o con cualquier otro, el que nosotros pues claramente digamos que no es el tipo de conducta que deseamos y a la que aspiramos en un Estado democrático de derecho. Bueno, queremos recordar que estamos conversando con el doctor Nicolás Lozautero, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México. Y finalmente, doctor, políticamente hablando en este periodo de intercampañas, ¿le puede favorecer o no a los otros candidatos, principalmente a López Obrador, pues estas acusaciones, Anaya? Pues eso, como le decía hace un momento, realmente lo sabremos hasta que empecemos a conocer datos de encuestas realizadas en estos últimos días. Es muy difícil en este momento tener un diagnóstico al respecto. Tenemos precedentes en el país. Digamos, la filtración de información sobre presuntas conductas ilícitas de la familia de Vázquez Mota en la elección presidencial anterior, pues parece que sí tuvieron un efecto negativo sobre esta candidatura, que de por sí ya era débil, y en cambio el intento de desaforar a López Obrador en el sexenio de Fox, pues más bien tuvo un efecto de boomerang, digamos, sobre su propia candidatura, es decir, lo fortaleció. No sabemos qué va a pasar, digamos, con la imagen del candidato Anaya, pero sí creo que es posible, por un lado, que se debilite, no sabemos cuánto, como también es posible que incluso se fortalezca. Y eso solo, digamos, cuando tengamos información de cómo está percibiendo el votante común y corriente, el electorado, este asunto, pues es que podremos decirlo. Pero claramente a mí me parece que estas filtraciones, que la manera en que se ha llevado este asunto, pues lo que sí persigue es, si no sacara a Anaya de la boleta, es probable que sí busquen eso, quizá no, pero si no buscan eso, que sería como un objetivo máximo, al menos sí debilitar su candidatura, un poco con la idea de que los votos que pierda, las intenciones de voto que pierda, podrían irse hacia mí entre aquellos votantes anti López Obrador. Cosa que además creo que aunque Anaya perdiera intenciones de voto, difícilmente quienes lo abandonen voltearán a ver a mí. Gracias.